Shampoo natural hecho en casa para reparación profunda del cabello, para el crecimiento, para dar brillo en el cabello, suavidad, todos los daños de los radicales libres causados por el sol y el medio ambiente. Es un shampoo que puedes hacer en casa, así que acompáñame, quédate hasta el final que te tengo otro secreto para ayudar con el crecimiento y evitar la caída. Aquí les tengo, miren que bello quedó, así que acompáñame. Comencemos entonces con los ingredientes, ¿qué vamos a necesitar? Primero necesitamos linaza en agua de un día para otro, más o menos es en una taza de agua, media taza de linaza, dejar por 24 horas. Esa es la base que vamos a usar para el shampoo. Luego tenemos flor de cayena, aproximadamente en media taza de agua, 5 flores de cayena, más o menos trituradas. Necesitas entre 45 ml del shampoo de tu elección o si quieres una fórmula completamente natural, el coco glucoside que es una fórmula que se aprueba en cosmética natural para poder dar el efecto jabonoso. Necesitamos también aceite de argán, 5 ml y por supuesto nuestro ingrediente estrella, el aloe vera. Lo primero que vamos a hacer es extraer el aloe vera en gel, que vamos a aproximadamente necesitamos 50 ml. Aquí ya yo tengo una parte ya extraída, pero les voy a enseñar una técnica. Luego de que el aloe vera no hayan lavado y lo hayan dejado en agua por 24 horas, lo van a pelar de esta manera, solamente dejando la parte de abajo libre. Van a agarrar, es un poquito desastroso, pero es la manera más fácil de extraer sin licuar. Y con un cepillo, con un pene, así van a empezar a raspar y van a empezar a generar la baba, que es el gel que vamos a necesitar para nuestro shampoo. Miren cómo va saliendo. Entonces aproximadamente 50 ml o 50 cc de gel de aloe vera es una penca grande. De sábila. Entonces así van raspando, van raspando toda la sábila sin necesidad de licuar el ingrediente. Sin embargo, hay dos ingredientes que vamos a licuar para conseguir una textura más armónica y más homogénea. Que sería la hoja de cayena. Miren qué bonito queda el gel de sábila. La hoja de cayena. Entonces hacen esto. Y así les va sacando todo el gel a la sábila. El gel a la sábila. Ya extraído el gel, nuestros 50 ml. Procedemos ahora a licuar 75 ml de nuestra hoja, flor de cayena, en agua. Que dejamos ya a 24 horas. Quédate hasta el final porque te voy a dar otro secreto para evitar la caída del cabello y el crecimiento. Y acelerar el crecimiento. Cuado de cayena. Lo vamos a colar. Para que no nos queden grumitos en el champú. Luego 75 ml de nuestro preparado de linaza con 24 horas. Esto es lo que nos va a dar la consistencia a nuestro champú. O sería la base. Ya esta vendría siendo nuestra base. El gel de cayena y el gel de linaza. Vean la consistencia. Lo que hacemos es mezclar los dos ingredientes, componentes bases. Para luego posteriormente empezar a agregar el gel de aloe vera. Si haces el gel así, como la técnica que te dije anteriormente, no es necesario licuar. Sin embargo, si te quedan gránulos un poquito más grandes, puedes licuarlo. Pero no importa porque al final, cuando lo pongas en el dispensador de champú. También vas a poder filtrar los pedacitos que son un poquito más grandes. Si no te gusta licuarlo. Entonces aquí ya tenemos la base de nuestro champú con nuestro activo. El paso siguiente es aplicar 45 ml del champú que tú desees. O el champú de tu preferencia. Para poder lograr el efecto espumoso que a todos nos gusta tener a la hora de lavar nuestro cabello. Esta parte sí tienes que hacerla sin licuar. Porque si lo licuas te va a generar mucha espuma. Y no vas a poder tener una preparación. Vas a tener una preparación con mucho aire. Entonces es mejor mezclarlo así. Porque ya te agregamos el componente que da la espuma que sería nuestro champú. Si quieres una mezcla completamente orgánica, cosmética natural y no usar un champú que venden en el mercado. Te recomiendo que uses este componente que se llama Coco Glucose. Que este es el componente que se ha permitido en cosmética natural para generar el efecto de champú. Ahora por último vamos a incorporar el aceite de argán que nos va a ayudar con todas esas puntas quebradizas y a reparar el cabello. En nuestra mezcla aproximadamente 5 mililitros. Como no vamos a usar ningún tipo de emulsificante, yo les aconsejo siempre antes de aplicar el champú, deben batirlo un poquito en el mismo envase. Miren que bonito quedó el color. Aquí ya está casi que la mezcla completa. Lo que hacen es ahora es terminar de integrar todos los ingredientes de una manera uniforme para que quede bien homogéneo. Para posteriormente envasar nuestro champú. Acuérdense quedarse hasta el final, darle like, comentar si tienes alguna duda. Puedes sustituir los ingredientes. Por ejemplo, si no tienes linaza puedes utilizar chía que también genera un gel. Si no tienes hoja de cayena solamente duplicas la cantidad de la linaza, del gel de linaza. O viceversa, puedes multiplicar la cantidad de cayena y no utilizar la linaza. Lo importante es conseguir una textura tipo champú, tipo gel. Porque esa va a ser nuestra base. Adicionalmente todos los principios y propiedades que tiene la linaza, la cayena y nuestro ingrediente estrella. Que nos va a ayudar con el fortalecimiento del cabello, el folículo piloso. Que es la sábila para protegernos. Ideal también para protegernos de los daños de los radicales libres que también el cabello se ve afectado. Y adicionalmente a quitarnos todas esas horquetillas que tenemos en el cabello. Entonces ahora vamos a proceder a envasar nuestro champú. Poquito a poco, sin hacer un desastre como yo siempre hago. Vamos a ver. Yo sabía que esto iba a suceder. Bueno, ya les tengo aquí el champú después del desastre que hice a la hora de envasarlo. Pero bueno, aquí les tengo. Miren qué bello quedó. Miren cómo quedó la consistencia. Es un champú natural, netamente hecho con ingredientes naturales. El único ingrediente, bueno, que no es natural es el poquito de champú que usamos. Cómo usarlo lo vas a incorporar en tu rutina. Como tú te lavas el cabello. Yo por lo menos me lavo el cabello todos los días porque hago ejercicio. Pero sin embargo hay personas que se lavan el cabello un día sí, un día no. No importa, lo aplicas de esa manera. Es un champú que nos va a ayudar con el crecimiento, con el brillo, con el maltrato de los radicales libres. Que también nos afecta el cabello, el cuero cabelludo. Nos va a dar brillo. Vamos a reparar todas aquellas horquetillas. Recuerda que es un producto natural. Tienes que ser muy constante a la hora de usarlo. Y el segundo tip que les iba a dar, un secreto, es que tomes biotina todos los días y también zinc. Y cuando te hagas una vez a la semana una mascarilla capilar y cuando te apliques tu enjuague, agregues un chorrito de aceite, de argán. Abres también la pastilla de biotina, la mezclas y eso es lo que te vas a aplicar. Solo las puntas si lo haces diariamente. Y el día que vayas a hacer la mascarilla capilar, te lo aplicas desde la raíz hasta las puntas. Para que veas como vas a tener un cabello más bonito, más hidratado. Y el cabello se te va a ver espectacular y te va a crecer muchísimo. Y lo vas a tener súper brillante. Miren como yo lo tengo de brillante. No te preocupes, no te va a oscurecer ni te va a aclarar el cabello. Mi cabello es castaño claro. Y bueno, espero que les haya gustado. Te voy a dejar un video aquí arriba en la casilla de tarjetas. Donde puedes ver otras mascarillas que tengo para el crecimiento y evitar la caída. Y mis últimos dos videos que es para las manchas. En la cara por el acné, para eliminar el acné también. Y el tónico capilar para todo tipo de cabellos. Este shampoo es para todo tipo de cabello. Si tienes cabello reseco, un poco más maltratado. Te aconsejo en vez de agregarle 5 mililitros de aceite de argán. Le agregues 10 mililitros. Y si por el contrario tienes un cabello más graso. Sigue le agregando los 5 mililitros de aceite de argán. Porque ese aceite de argán es reparador. Sin embargo no te va a dejar el cabello graso. Porque es de rápida absorción. Así que espero que les haya gustado esta receta. Que una vez más lo compartan con las personas que creen que les va a traer algún beneficio. Que comenten. Es como la manera que me pueden ayudar a mí. Y bueno muchas gracias otra vez por acompañarme y seguirme. Así que no se olviden de dar like, comentar y compartir. Nos vemos en la próxima.